...de el hockey chileciteño, Valentina Bustos y Lourdes Bazán, ambas jugadoras de Atlético Chilecito, quienes estuvieron jugando este año para el seleccionado riojano de hockey. ¿Qué tal chicas? Muy buenas noches, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, este, yo no sé absolutamente nada de ningún deporte, así que les voy a pedir más o menos que me expliquen de qué se trata el hockey y en qué posición juega cada una y qué conlleva eso. Yo juego en, va en dos posiciones, de dos que es defensora y de cinco que es medio campo. Yo juego en medio campo o en delantero. ¿Y qué requiere cada una de esas posiciones? Bueno, lo que son los medios campos se encargan de lo que es el movimiento de la bocha para que pueda llegar a los delanteros. Los delanteros es todo lo que tiene que ver con meterle al arco, desviar la bocha. La defensa, tratar de que no entre al arco. Y de llevar a los volantes que serían medio campo. Bien, ¿hace cuántos años que están jugando hockey? Yo juego desde seis años. Y yo juego desde los diez. ¿Nunca pasaron por ningún otro deporte? No. Yo sí, pasé por muchas deporte. ¿Como por cuál, por ejemplo? Ay, no sé, pasé por tenis, también, va, yo me dedicaba mucho a lo que era el baile, danzas clásicas, zumba, todo eso. ¿Y qué te hizo quedarte con el hockey y decir, esto es lo que más me gusta, entre todo el abanico de cosas que te gustan, me quedo con él? Porque yo había tenido un problema con lo de danza y como que ahí me desilusioné. Y después mi mamá me dijo que había una chica que se llama Cándria Salidoria, que ella también inscribía en el club, que su papá entrenaba. Entonces fuimos y me probé ahí. Y me gustó y me quedé. Te quedas un montón porque hoy tienen 14 años, uno de los seis, uno de los diez. Entonces, es un montón. Vos que empezaste de los seis años, o sea, muy chiquita, ¿cuándo te diste cuenta que era lo que te gustaba de verdad y que podías quizás hacerlo un poco más profesional? Como a los diez años, porque ahí podías jugar, podías ir a la Rioja y podías jugar, porque cuando a los seis entrenaba nomás. Y no podías jugar. O sea que te entusiasmó la idea de poder viajar. Viajar. Bueno, lo que sucede mucho con los deportes acá en Chilecito, y bueno, esto lo digo siempre que vienen, sobre todo mujeres, es el tema del acompañamiento. Primero les voy a preguntar de cómo ven el acompañamiento de su familia en su casa y si lo consideran importante. Me consideran importante, sí, porque es bueno que te acompañen y que estén ahí para apoyarte. Sí, por ejemplo, mi mamá me apoya mucho. Ella siempre viajaba con nosotras para acompañarnos a veces. Mi mamá igual. A ver, y a mí nos pasa mucho lo que es la placa y todo eso. Y sobre todo también acompañar a lo que son los entrenamientos, la preparación a lo largo del año, acomodar los horarios con la escuela. Sí. ¿No les amenazan por ahí si les va mal en la escuela? Sí. Si te sacan un 6 o un 5 más o menos, ya. ¿Les ha pasado alguna hora en mí, crean? Sí. Si se lo sacan boca directamente, no nos dejan viajar. Ajá. Pero después a lo último, no nos dejan viajar. Y después, ¿cómo ven el acompañamiento de la ciudad en sí, de Chilecito? Ya sea, no solo por gestiones políticas, sino también por la gente misma de Chilecito, la sociedad, que si las va a ver jugar, si hay un acompañamiento mucho más cercano hacia lo que hacen. Al hockey yo creo que mucha importancia no le dan, porque creo que le da más importancia al fútbol que al hockey. Y no le importa mucho lo que hacemos nosotras. ¿Y eso por qué? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por qué lo perciben así? No sé, capaz que como que acá en Chilecito no hay mucho futuro. Como que, por ejemplo, el masculino viene de otros lados, no sé, a Buenos Aires, y después venían a probar chicos, porque habían venido a probar creo que de Barcelona hace un par de años. En cambio acá, todo lo que tiene que ver con hockey no lo suena, pero bueno. Pero no es solo en el único deporte donde pasa, porque ya lo hemos hablado con muchísima gente, sobre todo las chicas que vienen, es como que el deporte se apoya, está bueno, sobre todo por la contención que representa a los chicos jóvenes como ustedes, pero el deporte también necesita de una inversión extra, y sobre todo las divisiones femeninas, que no solo hacen hockey, hacen fútbol, bueno, las chicas que están ahora en los Pumas que hacen rugby. Muchas veces deportes de equipo, que son considerados meramente masculinos, no fijan la mirada en las chicas, en la división femenina. Y para viajar, ¿cómo se han arreglado las veces que han tenido que viajar a otro lugar? Bueno, siempre viajamos a La Rioja, que es donde están los otros equipos, y ahí nos dicen cuánto plata tenemos que llevar para comer, llevar plata y comemos ahí, compramos en los lugares que hay. ¿Y han hecho beneficios? ¿Han tenido que organizarse de alguna manera para poder costearse estos viajes? Sí, muchas veces. Martínez, comprar pizza, hamburguesa. Porque también otra cosa, porque algo muy similar les pasaba a las chicas de rugby, que han tenido que hacer un montón de beneficios, sacrificios, acomodarse, organizarse para poder viajar, hasta que las dos grandes referentes que tenemos en Chilecito la pegaron y ahora están en el seleccionado femenino, y es como que hay un apoyo extra, no solo, o sea, de toda la sociedad. ¿Hay referentes en el hockey que ustedes puedan mencionar de nuestra ciudad? Sí. Está, bueno, Lourdes Gaitán, que iba a Atlético, pero se fue a Córdoba, y en Córdoba le eligieron para las lencitas, pero ella ya estaba grande, ahora tiene una bebé. También hay chicas de hockey, por ejemplo, Sofía Libes, que ahora está en Córdoba jugando, y le va muy bien. Y le va muy bien. Bueno, espero que a ustedes también les pueda pasar lo mismo, no sé si estoy hablando de una futura leona, me encantaría verlas en el seleccionado nacional de rugby. Bueno, me estaban mencionando que, además de su equipo, que es el Atlético Chilecito, hay muchos más equipos acá en Chilecito. ¿Cuáles son? Yo soy Boy y Jockey. ¿Y su clásico con quién sería? Con Jockey. ¿Son sus mayores rivales? ¿Y esto por qué? Porque, creo que, no sé si puede ser, pero somos los dos equipos más, supongo que más fuertes, como que tenemos mucha rivalidad entre nosotros, y siempre cuando jugamos se llena a la cancha, y empiezan a gritar, siempre. Sí, hay mucha rivalidad. Ay, barrabrabas también, me mejor que ni la no sabía. Los padres también, son los principales. Ay, qué divertido, quiero ir. Bueno, ¿quiénes son sus entrenadores ahora en Atlético? En Atlético, Raúl Brizó y Doria, que fue el que nos dio la posibilidad para ir al seleccionado, y la que nos entrena es Lucia Villalba. Sí. Bueno, para los que nos están viendo, a través del canal 906 en la VU TV, estamos compartiendo algunas fotos de las chicas. Eso es en la cancha del complejo deportivo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Allí entrenan o allí tienen sus clásicos? Ahí entrenamos también los miércoles, y ahí también vamos a jugar. ¿Cuáles serían los puntos positivos que le dan a la cancha y los puntos negativos? ¿Cómo lo ven ustedes? Los negativos, creo que por ahí nos tenemos que ir temprano, porque no hay luz, y se nos va la luz, no vemos nada. Lo mismo eso de la cancha, o sea, no es una cancha en la que se juega el hockey. Las canchas que se juega el hockey mayormente son las que hay en... En Buenos Aires, Córdoba, son canchas de agua, donde es mucho mejor jugar la noche traslada más rápido. ¿Son canchas de qué, perdón? De agua. ¿Y eso qué es? ¿Cómo es? En vez de tener... Es una cancha sintética, pero la que nosotros tenemos acá en Chilecito es de arena. Ajá. Entonces es mucho más difícil jugar. En cada lado, en vez de arena, hay agua. Mirá, mirá qué importante todo lo que uno va aprendiendo con las chicas. También otra cosa que me habían comentado fuera de aire y que me llevó, me causó mucha curiosidad, es que existen equipos mixtos de hockey. Sí, en hockey y en el sol. Juegan hombres y mujeres de diferentes edades y tienen diferentes torneos también. Sí, estamos jugando todo un torneo provincial. Entre la Rioja y Chilecito, también en la Rioja hay equipos. Unión. Unión y... Unlar. ¿No? No. Unión y... ¿Cómo se llama? A las Argentinas. A las Argentinas. ¿Y notan alguna diferencia entre un equipo exclusivamente de mujeres a otro que sea mixto a la hora de jugar? Yo no tuve la posibilidad de ver, pero tengo compañeros, amigos que juegan y supongo que es mucho más la dinámica de mover la bocha. Son más rápidos de jugar. Ajá, y hay muchas más, tenés que correr más rápido, es mucho más la dinámica. Es diferente la competencia en cuestiones de resistencia física. Sí. Bueno, me interesaría preguntarles cómo es que empezaron a jugar en el seleccionado riojano de hockey. Nuestro profesor, cuando dieron las posibilidades y dijeron que iban a haber entrenamientos, él nos llamó y nos dijeron que íbamos a entrenar. Y empezamos a entrenar y la profesora de allá de la Rioja nos entrenaba, que se llama Marino Río. Y Aldana Mildoso. Y ella nos eligieron y empezamos a jugar y jugamos contra diferentes provincias. Bueno, y ¿qué significa ser parte de este seleccionado riojano de hockey? Porque esto ya es en la capital, que son de Chilecito, imagino que se han tenido que trasladar un par de veces para entrenarse. ¿Cómo manejaron eso en el transcurso del año? Éramos tres. ¿Nosotras dos? Sí, sí. En las que estábamos convocadas a los entrenamientos, éramos seis. De las seis, quedamos tres. Quedamos Lourdes y Luz, de Atlético, y quedó una niña de jockey. Y era medio difícil el tema porque, tipo, no nos ayudaban mucho con el tema de la plata, pero ya cuando nos fuimos a quedar ahí, nos dieron plata para que podamos quedarnos un par de días, el tema de la comida y eso. Pero el tema del traslado y eso, como que era muy caro para nuestros papás. Bueno, y todos los sábados teníamos que bajar a hallazgo para poder entrenar. Es un poco. Y ahí nomás teníamos que volver. Sí. Y después el otro sábado también se viene. ¿Y eso durante todo el año lo tuvieron que ir haciendo? Sí, hasta que jugamos. Este año se jugó acá a la Rioja, pero, por ejemplo, otro año se jugó en Catamarca, en Salta, en Salta, Tucumán, en varios lados. Y eso también es una oportunidad para que puedan ver la forma en la que ustedes juegan en otras provincias. Sí, también. Que es también lo que ha ayudado en otras disciplinas, muchas otras chicas, para poder trascender. Entonces, los viajes son importantes por esto mismo, pero también para medirse cómo están las otras provincias y medir uno mismo en la experiencia, supongo. Claro. Pero mayormente para crear un equipo de Córdoba o de Buenos Aires hay que irse ahí para probarse el equipo. No te van a llamar, no sé, tenemos que ir nosotras. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado con muchas de las exponentes de acá de Chilecito? Las exponentes actuales han tenido que irse, que es algo que yo admiro muchísimo. La capacidad de decisión para emprender ese tipo de eventualidades, de decisiones, en los que sí interviene no solo el dinero, sino también las esperanzas también que tiene uno de quedar o no, por lo menos de intentarlo. Hay una chica de la Rioja que se llama Fátima Abdul, que estuvo jugando en Córdoba y se fue a probar con Sofía a un entrenamiento que eran de selecciones de Estados Unidos. Y Fátima quedó. Y ahora se va a ir a Estados Unidos, tiene una beca. Sí, allá se queda a estudiar, a jugar. Qué bien, las felicitamos. ¿Quién dice si ustedes también no lo pueden hacer? O sea, porque también lo hemos hablado con otra entrevistada que también le toca una experiencia muy, muy hermosa, que es Nati, que tiene el estudio de alma, que ella no esperaba tener el viaje que tuvo a España hace poquito, y decía esto, que es importante también ser consciente de que uno es de chilecito y que puede ser que cueste un poco más, pero tenemos grandes valores en el arte, tenemos grandes valores en los deportes. Entonces, han tenido que esforzarse un poquito más, pero no tiene nada que ver el lugar donde uno está hasta donde uno puede llegar. Sí, sí va. Más allá un poco también de que el apoyo siempre es importante. Bueno, chicas, la última pregunta es, este, ¿cómo va a ser su año que viene? ¿Van a continuar con el hockey? ¿Van a continuar en el seleccionado? ¿Cómo viene la mano? De seguir jugando acá en Atlético, vamos a seguir, van, subamos, sí. Sí. Y de qué edad en el seleccionado no sabemos si es que nos van a convocar. Hay que pasar de nuevo por toda la convocación. Claro. Y ahora, el año que viene es otra división, estamos en sub-16. Una chica más grande y mucho más difícil. Porque nosotras vamos a ser las más chicas. Entonces, el año, este año fuimos las más grandes y el año que viene es la más chica. Entonces, muy, mucho el cambio. Bueno, chicas, les deseamos lo mejor. Me encanta lo que hacen. Este, desde acá todo nuestro apoyo para que sigan, para que la sigan peleando. Este, tengan en cuenta que hay grandes referentes, que ustedes pueden ser las grandes referentes del hockey que necesita nuestra ciudad. Que de seguro van a venir muchísimas más. Le damos las gracias a Valentina Abustos, a Lourdes Bazán, ambas del equipo de Atlético Chilesito y que han formado parte del seleccionado riojano de hockey. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.